Música ¿Y acá cuánto tienes que tener por alumno, por aula? Es que habla teóricamente de... Mira, esta entrada así, está buena para... Ah, mirá, esto es como la otra escuela, trabajan con la silla, la... Con la silla y la tela de araña, y la tela de araña, y como que quedó suspendida la escuela ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo la bomba no crea cuando...? Con respecto al tema de la cantidad de estudiantes, en realidad lo que el gobierno dice es que... Claro, esto está como suspendido... Dice que son más o menos 30 por aula. Eso lo que está en el gobierno, bueno, acá hay 60 en general por... Ok, como 60 en general. 30 por aula como... Lo que el gobierno dice es que podrían trabajar 15 en una aula, y 15 de manera virtual, y entonces luego rotarse, pero acá la realidad es que las aulas son de 60 a 70 por un... Este es el sector nuevo. Este es el sector nuevo. Este es el sector nuevo. Este es el sector nuevo, que no se alcanzó ni a inaugurar, porque se suspendieron las clases el año pasado, y ya está... ¿Cómo el sector nuevo? Esta es una parte de una construcción nueva del instituto, que se hizo en el 2009, ¿no? Y, bueno, en 2020 comenzamos las clases, se suspendieron apenas comenzamos, pero está sin usar este sector. Entonces, como que es evidente que están... Obvio, hay problemas de humedad, que no han solucionado los problemas de humedad, de pérdidas de agua, porque se están descarando las paredes, allá el techo, al lado de las luces, se llenó de hongo esa placa, en cualquier momento se cae. Esta es la parte, digamos, más nueva del instituto 2. Esto, a construcción, es nueva. Es el área de gestos presivos, ¿no? No, 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 no. Sí. Vamos, Reis, vení. A este le pusimos marquita. No, 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 no. No, 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 no Los docentes, los trabajadores y las trabajadoras han seguido con su trabajo desde sus casas, pero el gobierno no ha invertido un solo peso en el mantener las condiciones de las escuelas, mantener las condiciones de los institutos de formación docente, y esta es la consecuencia. La consecuencia que además señalamos se vuelve estructural cuando esto sucede todos los años. ¿De dónde estamos ahora, Ed? Sí, estamos en la, este es el sector de secretaría del Instituto de Formación Docente, acá lo que también pudimos observar por allí es cómo han quedado algunos agujeros, producto de que han venido desde CAM, no, es desde CAM. CAM, Música. Vamos, otra vez. Yo lo edito, yo lo edito. Sí, sí. Venía desde CAM, Música. Desde CAM, sí. Bueno, sí. Así ya te agarro con más luz. Dale. Mira. Mira. Acá hay una. Esto. Y después así como el patio ahí abandonado así. Y esto y acá hay un lado. ¿Esto que es una napa? ¿Qué pasó acá? No, el agua acá de la bandera fue para que hay que acomodarlo. Mi amor, tenés un cachito. Bueno, acá si querés tengo re buena luz. Ah, bueno. Bueno, estábamos viendo recién adentro del Instituto de Formación Docente, de uno de los institutos, la parte de estructura general, de infraestructura, que hay que tener en cuenta para que inicien las clases. Pero no nos debemos olvidar también que este año es especial y tenemos también que tener en cuenta el protocolo COVID y lo que es toda la parte epidemiológica que hay que tener en cuenta. Todo lo que es el protocolo de sanidad, que se suma a todo esto. Entonces, es como muy corto el tiempo que se está dando y son como imposibles los planteos que está haciendo el gobierno sobre cómo poder ingresar si lo básico que es la infraestructura y el protocolo COVID no está cubierto todavía. Eso sin tener en cuenta y no olvidarnos también que estamos con un problema de atraso salarial las y los trabajadores de la educación de Neuquén porque hace todo el año 2020 no hemos recibido una propuesta salarial del gobierno. Para nada. Nunca se nos llamó una mesa de negociación. Tenemos nuestros salarios congelados desde diciembre de 2019. Entonces, también eso es otra cuestión muy importante a tener en cuenta para poder decir que vamos a volver a la presencialidad que está hablando el gobierno. Así que nosotros nos despedimos. ¿No quieren agregar algo más, chicas, ustedes? Para aprovechar que se acuerden, así ya nos metemos. No, yo quería mandar un saludo a mi mamá. Seguro. Acá como mirando no haría más que nada porque... Esto era un depósito. Un depósito que, bueno, además de la humedad, claramente quedaba... Tenían azúcar acá adentro y se perdió todo el azúcar porque se humedeció todo. Pero... ¿Qué es eso? Sí. Esto no lo reconoció. Pero... ¿No? Bueno, ya me quedé... ¡Ah! ¡No lo reconoció! ¡No lo reconoció! ¡No lo reconoció! Está muy agradable. No pará. Seguimos en la bomba, si querés, porque ya sabés dónde. Para allá. Sí, ahí. Muchas gracias. Porque así lo firma usted también. Bueno, dale, vos desde... Yo te sigo vos. Decime... Sigue derecho. Pasa, Lice. ¡Aire! Gracias. ¡Ah! Nosotros caminamos así, interesadamente, miramos. No, pero es que acabamos de... Estamos diciendo que la voz es... Ah, espera, para que haga roca. Para que haga rocecho. Bueno, sigan, yo lo sigo, ¿eh? Acá, mirá, la pared está abajo. Los ojos sueltos. Y de este lado también. No, 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 no. Mira, la pared está abajo. ¿Todas las paredes? Para, para allá. Sí, de la zona de abajo, igual. ¿Para qué? Eh, sí, de la zona de abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? Sí, 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 sí. sucede en todos los institutos, un nivel que además no está contemplado porque el gobierno de la provincia de Neuquén sostiene que en estas aulas las estudiantes van a poder tener algún tipo de cursado en términos de burbuja, lo cual es imposible porque las estudiantes se cruzan en las otras cursadas que tienen teniendo en cuenta que este es el lugar donde se forman las maestras y los maestros. Una muestra más del abandono en el que están las aulas del abandono en el que las compañeras y los compañeros tienen que trabajar y que claramente no reúnen las condiciones en términos de espacio para que se pueda trabajar según plantea el protocolo y como la ministra afirma que están en condiciones de las escuelas. ¡Uy, está bien! ¡Es toda la pared, eh! Sí, ahí está. Y se quedan en aumento o no morir ¡Qué se se baile! No vamos a perderlo haciendo, solamente aceleramos el proceso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes. La Cámara de la Cámara La Paz ¡Suscríbete! Este es uno de los jardines que prometió la gestión del ex presidente Macri y que como en todas las provincias de nuestro país quedaron conclusas con la variante que aquí el gobierno de la provincia de Neuquén se comprometió a tomar alguna de esas obras y finalizarlas. Pasó todo el gobierno de Macri y hoy al 2021 seguimos con esta obra en una zona que es de mucha vulnerabilidad social y donde realmente es necesaria la presencia del Estado, seguimos con esta obra inconclusa. Seguimos sin saber incluso cuándo va a ser terminada y por lo tanto los y las estudiantes de esta escuela, pero particularmente de este jardín, no van a saber si este año esta escuela, este jardín van a estar en condiciones de recibirlos y de recibirlas. Suma esto que en esta zona las posibilidades de conexión a una red de internet la verdad es que son muy pobres, es una situación muy difícil en la que están los y las estudiantes de lo que comúnmente se llama la meseta, pero que es colonia rural Nueva Esperanza y que, como decía, tiene pocas posibilidades de conexión a una red de internet. Por eso es que la presencialidad resulta importante en el marco de los cuidados obviamente que venimos planteando y que esto demuestra, bueno, que no están dadas las condiciones para sostener ningún tipo de iniciativa presencial aquí. ¿Y esto está parado o están haciendo algo? ¿Qué es lo que ustedes saben? Estaba la empresa trabajando, pero muy lento, muy lento. Pasa como en casi todas las horas que los plazos de ejecución que ellos prometieron eran de un año y esta escuela, esta escuela, esta obra, ya pasaron tres años, cuatro años de ejecución. Entonces, venimos gestionando, tratando de que todo se lleve adelante lo mejor posible, pero ahí no se puede sostener, porque la comunidad necesita este jardín. Bueno, antes, en todo este barrio se manejan los chicos y chicas con un aporte de que, bueno, ya hace un momento, que no se puede sostener eso. Se puede grabar, ¿no? ¿Se puede grabar ahí? No, vamos a poder entrar. Mira la cancha allá. Esta dice como la que vimos en la 348. Me estás cargando, ¿qué es lo puntero? Esta la inauguró Gairo hace poco. Y la manejan los punteros. Esta que escuela es? Esta es la 366. Pero ese jardín no tiene, no tiene, no lo caballero. O tiene, no. O tiene, no. Pero capaz, le hice como, que le podría contar como que esta fue parte de los elevamientos, que está en la calle. Sí, ¿qué es lo puntero? Vale. Tres, dos, uno. Aten Capital ha recorrido cada lugar de esta ciudad para relevar la situación edilicia de las instituciones. Y la verdad que hoy, a pocos días de que tengan que presentarse los docentes, los directivos, en las instituciones, creemos y podemos dar fe con todo esto que estamos mostrando, de que falta mucho. Falta mucho para que haya realmente condiciones edificias para que muchos y muchas estudiantes puedan acceder a la educación. Igualmente, sabemos que es responsabilidad del Estado. Únicamente del Estado, como vemos acá, una zona de la meseta, con gran población de niños, niñas, y ni siquiera un lugar para poder escolarizarse. Aten, es necesario que muestre esto para que, con la vista por ahí, todas estas cuestiones que desde el gobierno se están diciendo y que realmente faltan a la verdad, porque esta es la realidad de las escuelas de los que todavía faltan mucho. No hay lugares en condiciones para que nuestros estudiantes puedan ejercer el derecho a la educación. No hay lugares en condiciones para que los estudiantes puedan ejercer el derecho a la educación. No hay lugares en condiciones para que lo disfruta. La Vida Ahí se paró, entró y me salió el sonido Yo ahora te hago el 3, 2, 1 3, 2, 1 La irresponsabilidad de este gobierno Que con sus obras Arranca, arranca cuando quieras 3, 2, 1 La irresponsabilidad de este gobierno Que no cumple con las obras Que tenía que hacer Esta obra era una obra de 300 días, como dice el cartel Y ya lleva dos años sin terminar Porque no había material Porque la empresa se había ido Y bueno, dos años que la escuela está así En estas condiciones Los alumnos sin clase O teniendo clases en lugares que no debían ser Más de dos años, como reitero Y el cartel dice 300 días corridos que debía haberse terminado Y ahí vino la pandemia Luego, claro, en el 2019 En el 2020 vino la pandemia Así que, bueno Tenían, según habían dicho acá en la empresa Para febrero iba a estar terminada Y como estamos viendo Sigue igual Un saludo Así que, bueno El saludo Y volviendo Pasar Y ya está La habitación Y la habitación No, no, no No, no, no No, no No, no Sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no Daisy Isla, secretaria gremial de la capital Que les de la luz en la cara Vamos un poquito más para acá ¿Salen los tres? Hijo, mi amor, vení acá Bueno Si querés, yo les cuento dónde estamos Y vos después contás toda la historia Que digo, la de esto, que trajeron la llave Sí, 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 yo cuento esto Dale, listo, estamos Tres, dos, uno Estamos a pocos kilómetros de una de las escuelas Voy de vuelta Tres, dos, uno Estamos muy cerca de una de las escuelas Donde hace pocas horas la ministra de Educación Señaló que las escuelas están en condiciones Aquí en la zona de Parque Industrial Hay una escuela que hace más de un año está esperando que esta obra termine Estamos ya para comenzar el mes de febrero Y esta es la situación aquí Bueno, tres, dos, uno El 19 de diciembre de 2019 Los directivos de esta institución entregaron la llave a los responsables de realizar una obra de ampliación en este lugar Hasta el día de la fecha No se ha terminado la obra Y estos directivos no podrán ingresar ahora dentro de unos días a realizar sus tareas Porque la escuela no está en condiciones La obra no está terminada No podrán ingresar los docentes Que también supuestamente tendrían que estar ingresando en unos días más a este lugar Y sobre todo no podrán ingresar niños y niñas del Parque Industrial Para poder escolarizarse y tener un lugar digno donde estudiar Esta es una obra que lleva más de un año y no se terminó ¿19? ¿Esto lo querés decir otra vez? Sí El 19 de diciembre de 2019 Los directivos de esta institución de la escuela 175 Entregaron la llave de este colegio a los responsables de la obra de ampliación Hasta el día de la fecha no tienen novedad de cuándo será el regreso para poder trabajar normalmente Bueno Acá tienes que... está sin... está sin antes ¿De aquel lado? ¿Filmás tu porte? ¿Voy allá también se puede filmar? Sí, porque ya está todo el patio y está todo el otro porte que estoy ¿Y esto qué es? ¿Alguien... alguien... más o menos para tener un edificio? ¿Y esto qué es? ¿Alguien... más o menos para tener un edificio? Es una idea, así en el gráfico Acá están construyendo dos aulas más Sí, la parte de adelante es la ampliación de dirección De la parte de dirección es la parte de acá adelante Esta sí, y esta es la entrada Este es todo de la obra de ampliación Acá adelante las de la dirección y al fondo son aulas Allá hay dos aulas más que no tienen ni techo Todavía no... No tienen techo No están terminadas, no tienen techo, no ¿Eso para marzo no llega? Todo el alambrado perimetral... No, no llega porque en el 2019 eso estaba igual O sea, no están trabajando No sé qué parte... No, tuvimos ahí... La parte de la obra era lo del playón Fíjate que el playón estaba mal... Yo lo veo igual que... Igual, sí... Se ve que la máquina estuvo haciendo esto, pero... Acá, digo, tuvimos la oportunidad de venir a recorrer los primeros días del año 2020 Y nos encontramos que está en la misma situación Por lo que es muy difícil en este tipo de instalaciones Donde todavía no están resueltas las cuestiones de infraestructura en general Pensar un protocolo Digo, acá hasta que no haya condiciones para que puedan pensar en una eventual presencialidad No hay posibilidad que se discuta ningún protocolo Porque los y las estudiantes no van a poder venir a esta escuela Entonces, acá es donde nos preguntamos de qué manera el gobierno de la provincia Va a garantizar que quienes no puedan venir a este tipo de escuelas Porque no están terminadas Puedan continuar estudiando desde sus casas Es decir, de qué manera el gobierno de la provincia va a garantizar Que tanto las niñas y los niños Como los trabajadores y las trabajadoras Tengan dispositivos que les permitan estar comunicados Y estar desarrollando algún tipo de actividad pedagógica Y eso está parado del año pasado, ¿no? Esta obra es del año 2019 en realidad Durante todo el año pasado Estuvo parado con avances Que digo, son muy pocos los que podemos visibilizar Y tampoco sabemos cuándo esto se va a reanudar Y tener una fecha exacta de finalización de obra Desde acá se pueden ver las aulas que están sin techar En una obra común Esto tiene un tiempo más todavía Y estando a días de que se presente el personal docente Ya sabemos que nadie va a poder ingresar acá a esta escuela Por un tiempo largo Y ellos saben esto, ¿no? Sí, sí, sí De hecho la directora se comunica con la ministra Y la ministra está en conocimiento de la situación No es ajena a esto Ella sabe que esta escuela no va a poder comenzar las clases Sabes que, Pablo, capaz deberíamos hacer una toma aquí Dale. Dale. Papi, mi amor. Ahí hay un alumno que no va a poder tener claras. Es decir, un alumno está esperando entrar.